¿Qué es el aeropuerto de Tarapoto? Las cataratas en lugar tiene una caída más o menos de 35 metros, es una caída y como les digo esta catarata tiene una historia, anteriormente los cumbasas y los chachapoyas eran dos tribus antiguamente, en la colonia de los cumbasas hubo una niña, una hermosa niña que se llamaba Aguacha y se había enamorado de un guerrero de los chachapoyas. Pero sus padres por celos de eso, le deportaron, o sea, no querían que él se uniera con un guerrero que se llamaba Xili. Xili era la persona, un guerrero de los chachapoyas. Eso, en transcurso de eso, como la chica se puso muy rebelde, quería ya con su matrimonio y su padre le lleva a una cueva a la altura del cerro de la escalera. Y donde ella, la tristeza que ha pasado, tanto llorar, llorar las lágrimas, esas lágrimas se convierten en las cataratas de Abaxiaco. Y Xila llega y sabe que está en las cataratas, pero él no llega ya a verlo, pero él también tanto llora, se convierte ya en el río Xilcayo. Las cataratas es un sitio muy atractivo, muy refrescante. Cuando tú y la ciudad, después de una resaca, te vas a las cataratas, te vuelves a una persona nueva, te limpia. Y por eso, varia gente de cada persona de Terapodos. De todas las ciudades se van allá, después de un relax, a pasar una riquista día en las cataratas. Invitarles a todas las personas, turistas, nacionales, extranjeros, locales, a este importante centro turístico que es la cataratas de Abaxiaco, donde ustedes se van a encontrar con la naturaleza directamente y a respirar un aire puro.